Y cuando te vi, supe que no eras fuera a mi Seguro tenias a alguien que no lo ibas a dejar ir Pero cuando te vi, te juro que me decidí A acercarme y decirte que cuando te besé Sentí que toqué el cielo Y no me equivoqué, no, 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 no Porque lo haría de nuevo y de nuevo y de nuevo Y cuando te besé, yeah Sentí que toqué el cielo Y no me equivoqué, no, 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 no Porque lo haría de nuevo, de nuevo Y de nuevo, yeah, 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 yeah Todo comenzó caminando en la calle En mí apriétate la mano, yeah Sentí ese no sé qué, no sé qué del que tanto hablé Y no pensé que fuera a suceder Todo terminó en un beso y besarte fue un placer Solo quería conocerte, no sé Porque todo el tiempo yo quiero besarte Quizá, tal vez, no así para amarte No así para amarte Quiero volver a besarte porque Cuando te besé, yeah Sentí que toqué el cielo Y no me equivoqué, no, 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 no Porque lo haría de nuevo, de nuevo y de nuevo Y cuando te besé, yeah Sentí que toqué el cielo Y no me equivoqué, no, 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 no Porque lo haría de nuevo y de nuevo y de nuevo Forever alone, pero te vi a vos Y el mundo cambió, ya no pienso en na Siento una emoción y bailar con vos Es lo único que ahora me importa Ven conmigo, deja el miedo Un ratito pa' bailar Ay, Dios mío, qué talento Esos pasos me matan Un ratito más te lo pido, por favor No te vayas que se apaga mi ilusión Eres la única que puede calmar mi corazón Sabes bien que yo estoy solo pendiente a ti Y que no puedo olvidar Cuando te besé, yeah Sentí que toqué el cielo Y no me equivoqué, no, 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 no Porque lo haría de nuevo y de nuevo y de nuevo Y cuando te besé, yeah Sentí que toqué el cielo Y no me equivoqué, no, 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 no Porque lo haría de nuevo y de nuevo y de nuevo Oh yeah, 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 yeah I'll be on the drums Odds on the drums, on the drums, on the drums Hey! Paulo Londra Dímelo X Madie G Big leaders, los mayores De Cristo, man Yones on floor Yeah, yeah, yeah Obvio, obvio, on the damn day Ya yo necesito otro beso Uno de esos que tú me das Estás lejos de ti el infierno Estás cerca de ti en mi paz Y es que amo siempre que llegas Y yo odio cuando te vas Y yo me voy contigo a matar No me dejes sola, pa' dónde vas ¿De dónde vas? Me dejes pa' acá ¿De dónde vas? Si me bailas me lo das todo Ya estamos solos y se quita todo Mis sentimientos no caben en esta pluma ¿Cómo decirte? Tú eres el exponente infinito La X y la suma Te quedas pequeña en la luna Y aunque esté lejos Tú eres la persona más cerca de mí Si mi cel se va a apagar Solo te aviso a ti Siente que hubo otra vida De tu agua, baby Con hacerte de mí Lo mejor que tengo Lo mejor que tengo es el amor que me das Huele a tabaco y melón Y a domingo en la ciudad Si tú me esperas El tiempo puedo doblar El cielo puedo amarrar Y dártelo entero Yo quiero que me atrovese Uno de esas que tú me das Estar lejos de ti es el infierno Estar cerca de ti es mi paz Y es que amo siempre que llegas Y yo, yo, cuando te vas Yo me voy contigo a matar No me dejes solo Pa' dónde vas, pa' dónde vas Fumas como si Te fueran a echar por fumar Y bailas como sé Que se movería un dios al bailar Y besas como que Siempre hubiera sabido besar Y nadie a ti A ti te duro Lo mejor que tengo es el amor que me das Huele a tabaco y melón Y a domingo en la ciudad Y si tú me esperas El tiempo puedo doblar El cielo puedo amarrar Y dártelo entero Yo necesito drogas Uno de esas que tú me das Estar lejos de ti es el infierno Estar cerca de ti es mi paz Y es que amo siempre que llegas Y yo, yo, cuando te vas Yo me voy contigo a matar No me dejes solo Pa' dónde vas, pa' dónde vas No me importa lo que de mí se diga Vivo usted su vida Que yo vivo la mea Que solo es una Disfruta el momento Que el tiempo se acaba Y pa' atrás no verás Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando De parito lo de ella Cielo 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 No empatilla En la discoteca Desacatado Empatillado Tielo Cielo 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 André Cielo Cielo EscChat las manas y las botellas pa'rriba. Siempre las móviles tenemos prendidas. Hoy vamos a darle hasta que se haga batería. Sigo rulito que es la mía. Salió el sol, oh, 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 oh. Prima la boca y el alcohol. Impréndelo, oh, oh, oh. Esto se salió de control. Y síguelo, oh, oh, oh. Peppa y agua pa' la seca, todo el mundo en patilla en la discoteca. Peppa y agua pa' la seca, todo el mundo en patilla en la discoteca. Empatillao. Peppa y agua pa' la seca, todo el mundo en patilla en la discoteca. Peppa y agua pa' la seca, todo el mundo en patilla en la discoteca. Peppa y agua pa' la seca, todo el mundo en patilla en la discoteca. En patilla en la discoteca. Peppa y agua pa' la seca, todo el mundo en patilla en la discoteca. Gracias por ver el video.